Somos un equipo técnico que estamos trabajando en tres zonas de la localidad, en tres zonas de la provincia del Chaco, en la zona 7, en la zona 6 y en la zona 10, mediante un convenio de asistencia técnica que se firmó con el CFI, el Consejo Federal de Inversiones y el IAFEP, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular de la provincia, que es el ente que regula el funcionamiento de los consorcios de servicios rurales. Este convenio básicamente consiste en, justamente, asistir a los productores socios de los consorcios de estas zonas que había nombrado anteriormente, mediante asistencia técnica y acompañamiento técnico. Soy Marcelo Rusich, pequeño productor ganadero, perteneciente al consorcio rural de Margarita Belén. Después de varias capacitaciones que hicimos con respecto a pastura, la última capacitación es la recolección de guías. Estamos recolectando guías de pasto elefante-enano, pasto clavel y pasto tangola, para altura y para zona baja. Soy ganadera de la agricultura familiar, pertenezco al consorcio rural número 9 de la leonesa Chaco. Anteriormente tuvimos una capacitación más teórica de pasturas, de diferentes especies de pasturas para diferentes sectores de nuestros campos. Entonces, hoy es la segunda vez que estoy por el proyecto para hacer un semillero de pastura en mi campo, con diferentes especies para zonas altas, zonas bajas y para tener un semillero en la zona del consorcio rural número 9 también. Esta oportunidad nos encontramos acá en el INTA de Colonia Benítez, justamente con productores que hemos seleccionado de distintas zonas, donde vinieron a hacer la recolección de guías de especies agámicas para la implantación en un lote semillero, para justamente producir este tipo de especies forrajeras de manera local y poder abastecer a la zona de este material. Estos productores que se encuentran realizando la recolección de las guías son productores ganaderos con el perfil de agricultura familiar y por ahí contar un poco cómo surge la instancia de recolección de las guías agámicas. Justamente, anteriormente a realizar la recolección, nosotros hemos realizado un ciclo de capacitaciones ganaderas y donde se trataron los distintos ejes para la producción animal. Dentro de esas capacitaciones, nos habíamos contactado con las ingenieras Ingrid Mónaco y Flora Céspedes, justamente articulando las instituciones y que ellas puedan también aportar y realizar este tipo de articulación interinstitucional para beneficio de los productores de la agricultura familiar. Mi beneficio en particular es que la pastura natural en los últimos años, producto de la sequía, se viene trastornando demasiado. Entonces, con este tipo de pastura, adquirimos una mejor nutrición comparando con lo que es la pastura natural. El beneficio que voy a obtener llevando esta semilla de pastura de diferente especie es para la alimentación de mis diferentes ganados, tanto vacuno como caprino, también para mis lecheras que son las que me dan leche, así que para aumentar el volumen en su nutrición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!